En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, nombre de Dios, sobramos nosotros, pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para ver el lugar de las mujeres en el seguimiento de Jesucristo, necesitamos primero una introducción. Porque las mujeres eran en aquel tiempo y en muchos lugares y también en nuestro tiempo han sido personas discriminadas, maltratadas. Es algo que no se puede negar. Es una realidad dolorosa que ha acompañado en buena parte la historia de la humanidad. Y por eso, junto a las mujeres hay que mencionar otras personas que también en la sociedad del tiempo de Cristo eran así, marginadas, despreciadas, como por ejemplo, los extranjeros, los samaritanos, los niños, los pecadores, los leprosos. Todos, todas estas personas eran vistas como de segunda categoría o tercera categoría y eran personas despreciadas, maltratadas, discriminadas de distintas maneras. Yo creo que en este sentido es de gran auxilio acercarnos al Evangelio según San Lucas, porque el nombre genérico que tienen estas personas en la Biblia son los pobres. Los pobres eran vistos como personas distantes de la bendición de Dios. En el Antiguo Testamento se asocia con bastante frecuencia la abundancia, la prosperidad, la riqueza con la bendición de Dios. Así, por ejemplo, en el Deuteronomio, cuando se hacen listas de bendiciones de Dios, esas listas incluyen siempre grandes manifestaciones de riqueza, de prosperidad. Entonces, el pobre, el pobre no solamente es un fracasado en términos humanos, sino que el pobre fácilmente es visto como la persona que está excluida de la bendición divina. O sea que para comprender mejor el lugar de las mujeres en el seguimiento de Cristo, tenemos que acercarnos a esa realidad de los pobres en la Biblia. Y tenemos que descubrir en los Evangelios, muy especialmente en el Evangelio de Lucas, una respuesta, una respuesta muy clara a esta realidad de la pobreza. Porque no se nos puede olvidar que tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas hay bienaventuranzas para los pobres. Bienaventurados los pobres de espíritu o en el espíritu, dice Mateo, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en Lucas aparece en segunda persona, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. O sea que aquí estamos entrando en todo un tema, esto es todo un tema, el tema de los pobres y del lugar que Cristo da a los pobres. No solamente es un tema muy amplio, sino que es un tema muy complejo, por ejemplo, en nuestra época, porque es un tema que también se ha ideologizado. ¿En qué sentido? En el sentido de instrumentalizar la realidad de la pobreza para adelantar otras agendas, por ejemplo, agendas políticas o agendas de poder dentro de la iglesia. Es muy fácil en este contexto que estamos hablando, dar un paso más y decir, puesto que la mujer, por dar un ejemplo, puesto que la mujer siempre ha sido discriminada, la gran solución es que las mujeres sean admitidas al sacramento del orden para que se acabe esa discriminación. Eso es de hecho lo que acaba de proponer, así oficialmente y en directa confrontación con el magisterio de la iglesia, es lo que acaba de proponer el llamado camino sinodal de Alemania. Ya han propuesto tal cual, necesitamos que, prontico, prontico, necesitamos que haya ordenación sacerdotal para mujeres. Por eso digo, este no solo es un tema amplio, sino que es un tema muy complejo. Y es un tema que ha entrado también dentro de la iglesia católica. Así, por ejemplo, encontramos algunas comunidades religiosas en las que el lenguaje para identificar a la religiosa es básicamente el lenguaje de la mujer que tiene una fuerza de transformación social. Ese es más o menos el lenguaje que utilizaba la teología de la liberación. Bueno, sigue utilizando, aunque la fuerza de la teología de la liberación es mucho menor en nuestra época, mi formación para que nos ubiquemos en el tiempo. Yo hice mi noviciado en el año 85. Y luego, pues, tuve mi formación filosófica y teológica hasta el año 92, en que recibí la ordenación. Eran años muy fuertes de la teología de la liberación, así que sé muy bien de lo que estoy hablando, porque la perspectiva era esa. La perspectiva era, ha habido discriminación, marginación, descalificación de amplios sectores de la población, entre ellos las mujeres. Entonces, tenemos que sanar esa herida, tenemos que deshacer esa injusticia, y por eso esa clase de propuestas. Pero antes de entrar en este análisis, que ya se ve que va a ser bien complicado, antes de entrar en este análisis, yo quiero hacer una observación inicial. Y es que aquellas comunidades religiosas que han seguido ese camino de plantearle a la mujer, básicamente, conviértete en una líder social, que algunos, pues, lo dirán todavía más feminista, una lideresa, conviértete en una lideresa social. Esas comunidades religiosas, en su gran mayoría de vida activa, pues, han presentado un fenómeno que es muy interesante. Y es que, supuestamente, están respondiendo a una necesidad social, están respondiendo a un clamor, a un reclamo de las mujeres, pero, curiosamente, las mujeres no se sienten atraídas por esa propuesta. De manera que las comunidades religiosas que han tomado opciones más progresistas, que ellas consideran más valientes, que en algún momento han llamado, opciones más proféticas, las comunidades que han tomado esas opciones, esas decisiones, son, curiosamente, las comunidades que están en procesos más rápidos de extinción. Evidentemente, la situación vocacional no es fácil para nadie en nuestra época, pero las comunidades que están más próximas a la extinción, las comunidades donde hay unos inviernos y desiertos vocacionales más terribles, son esas comunidades que han tratado de convertir a los pobres o a las mujeres, han tratado de convertirlas como en grandes líderes o lideresas sociales, y resulta que parece que muchas mujeres que tienen ciertamente interés por Cristo, no tienen interés por ese modelo de mujer consagrada. Esa es una realidad que no se puede negar. Por el contrario, lo que estamos viendo es el fenómeno opuesto. Es decir, estamos viendo que comunidades que tienen una actitud más conservadora, más tradicional, son las comunidades que usualmente reciben más vocaciones. No que sea una tremenda primavera vocacional, porque eso tampoco es cierto que se esté dando, pero en unos países más que en otros, la realidad es esa, que las comunidades que tienen mejor resultado vocacional son comunidades más tradicionales. Y de hecho, pues este curso en el que nos encontramos es un curso bastante tradicional, y lo decimos abiertamente, es un curso, yo lo dije desde el primer momento, es un curso muy clásico. De hecho, el presentar la vida religiosa femenina en clave de esponsalidad es algo que no soportan los teólogos y las teólogas de la liberación, porque por alguna razón consideran que eso disminuye a la mujer. O sea, consideran que ser esposa de Cristo es poca cosa. Lo que sí es gran cosa es ser una lideresa social que transforma, que tiene un impacto en la promoción humana. Eso es lo que ellas consideran, y ellos consideran que eso sí es realmente ser una consagrada. Pero, repito, lo que se está presentando, lo que se está presentando es que eso no tiene eco en los corazones jóvenes, ni jóvenes ni no tan jóvenes. Eso no tiene eco, y resulta que esas son las comunidades que están a mayor velocidad avanzando hacia su extinción. Yo lo vi, por ejemplo, en Irlanda. Yo vi en Irlanda una realidad clarísima, clarísima. Comunidades tanto fundadas en ese país como comunidades extranjeras que en un momento dado tuvieron mucha fuerza, pues corriendo a gran velocidad y acelerando hacia la extinción y no falla. Allí donde entra ese progresismo y donde entra esa idea de que la mujer debe ser ante todo promotora de bienestar social, inevitablemente la situación vocacional se hunde en picada. Entonces, pues sí, yo tengo gran amor por mi familia dominicana, las comunidades religiosas que llevan el nombre de Santo Domingo, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Las llamadas dominicas de cabra, que así las llaman, las dominicas de cabra allá en Irlanda, en plena extinción, acelerada extinción. Si nosotros miramos las hermanas que llaman las hermanas de la misericordia, las Mercy Sisters, las hermanas de la misericordia que fueron tan poderosas en términos de presencia social, en términos de impacto en la sociedad, aceleradamente hacia la extinción, hasta el punto de que lo que va quedando en un país como Irlanda, un país de profundísimas raíces católicas, lo que va quedando religiosas, pues básicamente es algunas comunidades extranjeras y las que tienen alguna respuesta vocacional siempre es a partir de una postura más tradicional, más conservadora. O sea que fíjate todos los ingredientes que tiene este tema, este tema tan complejo en el que estamos entrando. Está el hecho de que en la Biblia está el gran tema de la pobreza y de la discriminación. Luego está el tema bíblico de la actitud de Cristo frente a estos pobres y discriminados. Luego está el hecho de la bienaventuranza para los pobres. Luego está el hecho de los nuevos movimientos culturales, sociales, teológicos que presentan o quieren presentarse como reivindicaciones de la mujer. Es un tema muy complejo, muy, muy complejo. Pero frente a todos esos temas, un hecho vocacional evidente. Y el hecho vocacional evidente es la línea progresista, es una línea suicida. Eso no tiene otro nombre. Las comunidades que optan por ahí, inevitablemente, prácticamente, sin excepción, pues van corriendo hacia su extinción. Por otro lado, tampoco podemos negar otro hecho. Y es que en los últimos 30 años han surgido algunas comunidades de corte muy conservador, de corte supremamente tradicional, que a veces se presentan, que presentan como carta de identidad, el rechazo al Concilio Vaticano II, el rechazo a todo lo que diga este Papa, el Papa Francisco, consideran que esa es la manera de defender su postura. Y esas comunidades, que también las hay, tanto de hombres como de mujeres, a veces tienen una tremenda primavera vocacional que luego se extingue ante la explosión de terribles escándalos. Eso tampoco se puede negar. Y la mayor parte de esas comunidades que han presentado esos escándalos terribles, tal vez el más conocido, que por eso lo puedo decir aquí en público, es el de la familia del Reino de Cristo, los legionarios de Cristo. Eso tampoco se puede negar. Entonces, sotana estricta, liturgia estricta, disciplina estricta, obediencia ciega y unos escándalos pavorosos en términos emocionales, afectivos y sexuales. Eso tampoco se puede negar. O sea, fíjate qué panorama tan complicado en el que estamos entrando. Yo no sé si vamos a poder salir de aquí. Pero bueno, ponemos nuestra fe en el Señor y vamos a tratar de dar algunos pasos y vamos a tratar de dar algunas claridades sobre todo este tema que tiene que ver con pobreza, con elección de Dios, que tiene que ver, que tiene que ver con la elección divina, que tiene que ver con la bendición del Señor y que tiene que ver con la vida consagrada. ¿Cómo encontrar un camino en medio de toda esta confusión? Donde encontramos comunidades progresistas abocadas a la extinción, algunas comunidades conservadoras con muchas vocaciones pero con escándalos y unas pocas comunidades que están en un lugar muy interesante. Es decir, comunidades en las que se valora, se le da un gran valor a lo tradicional, sin idolatrarlo, sin rechazar al Papa, sin rechazar al Concilio Vaticano II. Es como un desfiladero, es una cosa muy delgada, pero yo creo que hay comunidades que están acertando, yo creo que hay comunidades que están llegando a ese punto y tengo la gran ilusión, tengo en mi corazón el profundo anhelo de que ustedes sean de esas comunidades. Comunidades que saben apreciar lo mejor de la tradición de la Iglesia, saben valorar elementos fundamentales de la tradición de la Iglesia, sin necesidad de despreciar o de descalificar en su bloque el magisterio del Papa Francisco, o sin negar la importancia del Vaticano II. No está nada fácil, pero sí hay comunidades así, y creo que ahí es donde tenemos que estar, y ahí es donde queremos orientar las reflexiones de este curso. Hasta allá nos lleva el tema de las mujeres. Entonces vamos por partes. Que Dios nuestro Señor nos ayude, nos ilumine, así como pedimos siempre su intercesión, para ver qué claridades podemos encontrar en estos temas. Bueno, lo primero que hay que decir, o mejor dicho, repetir, es que realmente en el Antiguo Testamento hay una gran asociación, entre la riqueza y la bendición. Eso no se puede negar. Eso está ahí. Que Dios te bendiga, significa que no tengas carencias, que no tengas dificultades, que abundes. Como dice el Deuteronomio, tú vas a ser el que da en préstamo, el que puede prestar a otros. Otros van a tener que pedirte prestado a ti. O sea, tú vas a tener abundancia. Eso está claro. Otra cosa que está clara también, es que esa abundancia supone una serie de, o una especie de liderazgo. Eso también está claro. Así, por ejemplo, en Deuteronomio 28 se dice, tú vas a ser cabeza, no vas a ser cola. Ahí está el liderazgo. Tú vas a ser de los poderosos. O sea, que el poder y la riqueza aparecen en un momento dado, en el Antiguo Testamento, aparecen como señales de bendición. Pero ya en el Antiguo Testamento aparece una evolución de ese punto de vista que podemos llamar ingenuo. ¿En qué consiste esa evolución? Bueno, esa evolución consiste en descubrir que la abundancia también trae riesgos. Que el poder también trae riesgos. O sea, que ya en el Antiguo Testamento, aunque hay textos tan claros como los que he dicho del Deuteronomio, en que se asocia liderazgo y riqueza con bendición de Dios, ya en el Antiguo Testamento hay textos que nos muestran que hay riesgos, que hay límites en esas abundancias y en esas prosperidades. Ejemplo. Tome usted el caso de dos de los reyes más famosos. Rey David y Rey Salomón. El Rey David es un hombre exitoso. El Rey David es un hombre bendecido por Dios. Eso nadie lo duda. Rey David, bendición de Dios. Eso está claro. Ese Rey David recibe una singularísima bendición divina en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. David, en la cumbre de sus éxitos, tiene un sentimiento de piedad, de devoción, y dice no está bien que yo viva en una casa de cedro mientras el arca del Señor sigue como en una tienda de campaña. Yo le voy a hacer una casa a Dios. Eso está en segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y él le comunica eso a Natán, el profeta. Y Natán le dice adelante, el Señor está contigo. Pero nos cuenta el texto sagrado que esa noche Natán recibió un oráculo del Señor. Y de acuerdo con ese oráculo fue hablarle a David al día siguiente y le dijo no eres tú quien me va a hacer una casa a mí. Soy yo quien te va a hacer una casa a ti. Y la casa que Dios hace para David es básicamente una dinastía. Le promete que su descendencia tendrá siempre el reino. Esa es como la cúspide del reinado de David. Segundo de Samuel capítulo 7. O sea que David tiene toda la bendición. Es exitoso militarmente, ha unificado al país políticamente. Es lo que se describe en el Salmo 147. El Señor ha puesto paz en tus fronteras y te sacia con flor de harina. Ese es el reinado de David. David está en la cúspide, David está en la cumbre, ha logrado lo máximo. Ese es segundo de Samuel capítulo 7. Avancemos cuatro capítulos y encontramos a David en la cumbre, en lo más alto, pero lo más alto de su casa. se pasea por la azotea. ¿Por qué no está en el campo de batalla? Siendo así que era tiempo de guerra. ¿Por qué David no está en el campo de batalla? porque David es tan exitoso que ya no necesita ir él al campo de batalla. Ahora él manda a su general, el cual se llamaba Joab. Entonces David envía a Joab, es decir, tiene la situación completamente bajo control. David es un hombre exitoso, todo está bajo control, todo menos sus pasiones, todo menos su lujuria. Hay una batalla que es la batalla interior en la cual él no tiene victoria completa. Es un hombre básicamente mujeriego, es un hombre que ha probado el amor y el sexo con muchas mujeres, lo cual en esa mentalidad del Medio Oriente pues es visto como una expresión también de éxito muchas mujeres, mujeres y mujeres. Entonces David que ha tenido esa experiencia de éxito en todos los frentes de su vida, sin embargo no conoce su propia debilidad. Paseándose por la azotea de su casa ve a una mujer muy bella llamada Betsabe y entonces pues ya sabemos lo que sucede, es una mujer casada, David tiene relaciones con ella, la embaraza, David luego trata de disimular su adulterio haciéndole creer a Urias que era el esposo de Betsabe haciéndole creer que ese hijo que iba a nacer era hijo de él, por eso cuando lo manda a traer a toda costa quiere ve, 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 pero ve, quédate con tu mujer, quédate con tu mujer, como no había pruebas de ADN en esa época, entonces tú quédate con tu mujer, quédate allá, Urias Urias era un hombre extraordinariamente fiel a Dios, estaba tan metido en el combate, estaba tan metido en la defensa del rey, el rey que lo va a matar, está tan metido en la defensa del rey que no tiene tiempo para estar pensando en amoríos ni en sexo ni nada de eso, él está, él está con su corazón en la batalla, entonces ya sabemos la historia, David lo emborracha por a ver si por lo menos borracho, bien borracho perdido, a ver si así por lo menos va y se queda donde la mujer oiga y ni así, ni borracho se le destruye la fidelidad a Urias, entonces David urde un plan espantoso y logra la muerte de Urias. Adulterio, engaño, abuso de poder, homicidio, traición, ¿cuántos pecados por Dios? ¿pecados de quién? De David, de David el místico, el poeta de Dios, de David el guerrero, el guerrero del Señor, de David el mismo que venció a Goliat, pero ahora fue vencido por su propia debilidad. David, David fue vencido. Qué terrible, oye, qué terrible. ¿Qué demuestra eso? Repito, ya en el Antiguo Testamento aparece que ni todo es malo con la pobreza, ni todo es bueno con la riqueza. Ni todo es malo para el súbdito, ni todo es bueno para el rey o el líder o el que manda. El poder no necesariamente es bendición. Eso ya está en el Antiguo Testamento. Otro texto que es importante y que va en esta misma línea de los reyes es el caso de Salomón, un hombre de una inteligencia portentosa, el hombre más sabio que ha conocido la humanidad según la Biblia, un hombre muy, muy sabio de una capacidad de penetración, una sabiduría, un conocimiento. Recordemos que la reina de Saba se queda atónita. Me habían contado cosas asombrosas de ti, pero lo que he visto es todavía mayor, todavía mayor. O sea que Salomón estaba en la cumbre, en la cúspide. por cierto, Salomón era hijo de Betzabé. No el hijo que fue engendrado en ese adulterio porque sabemos que ese bebecito murió. Otro hijo. Pero es que David realmente amaba a Betzabé, no solo la deseaba sino que la amaba, era su preferida. Así como le pasó a Jacob con Raquel. Por eso la relación entre Jacob y José y Benjamín que eran los hijos de Raquel, era una relación especial porque Raquel era la amada. Jacob tuvo relaciones finalmente y tuvo hijos en cuatro mujeres, pero la que amó realmente fue a Raquel. Así también David tuvo un pocotón de mujeres, pero la que amó realmente fue Betzabé y por eso David impuso como rey a Betzabé, impuso como rey a Salomón, hijo de Betzabé, aunque Salomón no era su hijo mayor. David era caprichosito. Bueno, el hecho es que Salomón queda rey, Salomón rey, rey inteligentísimo, sapientísimo y Salomón en la cumbre de su poder urde un plan. ¡Ay, qué peligroso que es el verbo urdir! Raro ese infinitivo, urdir, urdió un plan. Entonces, Salomón urdió un plan, un plan para establecer una paz perdurable. En medio de su genialidad, Salomón piensa, 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 piensa y urde un plan. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a establecer alianzas de paz con cuanta tribu, clan, pueblo, nación haya. ¿Cómo se hacían las alianzas en esa época con matrimonios? ¿Por qué los matrimonios eran fundamentales? Porque del matrimonio se espera que haya hijos. Entonces, si yo me caso con una hija tuya y tengo hijos en ella, entonces, esa es tu sangre, entonces ya tú no me vas a matar mi descendencia, porque también es descendencia tuya. Así se manejaban las alianzas en aquel tiempo. Entonces, Salomón dijo, pues ahí está la solución. Urdió ese plan, piensa, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces dijo, no, pues lo que tengo que hacer es eso. Y empezó a casarse con todo el mundo. A casarse y a casarse. A casarse se dijo, entonces, bueno, eso reúne esposas de todas partes, porque cuantas más esposas, más alianzas y cuantas más alianzas, más hijos y más paz. Porque él lo que quería era paz. Es decir, él quería hacer perpetuo el reinado de Dios. ¿Y qué mejor para hacerlo perpetuo que llenar a Jerusalén de mujeres? ¿Pero qué pasó? Que esas mujeres venían con toda su situación cultural y religiosa. Entonces, ellas llegaban, sí, sí, claro, no, yo voy, claro, yo voy, me caso contigo, voy a ser la esposa 185, perfecto, yo, claro, fueron como 300 esposas, dice la Sagrada Escritura, voy a ser la esposa 185, ¿cuándo tendrá tiempo para mí este viejito? No se sabe, pero, por lo pronto, yo me caso con él, pero, yo me llevo, ahí fue donde estuvo el problema, yo me llevo mi religión, yo me llevo mis ídolos, yo me llevo mis sacerdotes y sacerdotisas. Entonces, empezó a llenarse Jerusalén de una cantidad de mujeres venidas de muchas partes, eso había una pluriculturalidad, pluriculturalidad, impresionante, y eso había todo tipo de lujos, modas, perfumes, sacerdotes, cultos, conclusión, a la muerte de Salomón, Jerusalén era la capital internacional de la idolatría. En ninguna parte del mundo había tantos ídolos como en Jerusalén, la ciudad de Dios. Es decir, que el hombre más sabio, el súper inteligente, inteligentísimo, coeficiente intelectual bárbaro, tan inteligente que metió toda la idolatría en la casa de Dios, eso no parece que sea muy inteligente, eso no parece que sea muy sabio, y ese es el fruto del poder. No contento con tener esos centenares de esposas, tenía también otra cantidad de concubinas, pero no se nos olvide que, sí, claro, podía haber mucho desorden sexual en esa época, pero es que casi más que el aspecto sexual era una demostración de poder. en esas culturas primitivas, el tener un gran harem, o harem dicen otros, tener un gran harem, era una gran señal de poder. Entonces, ahí va el rey, y hay poco de muchachas, las esposas de él, y las que vienen detrás, concubinas, toda esa gente, toda esa gente, sí, rey poderoso, mire todas esas mujeres que tiene. Esa era la mentalidad de esa época. ¿Qué se concluye de ahí? Que ya en el Antiguo Testamento se va viendo con claridad que, que no todo es bueno con la riqueza, que no todo es bueno con el poder, que muchas veces el poder va de la mano con la idolatría. Si usted mira, por ejemplo, el libro del profeta Daniel, la idea del poder que aparece en el profeta Daniel es completamente crítica. ¿Bajo qué figura aparecen los poderes en el profeta Daniel? Bajo figura de fieras. ¿Se acuerda esas fieras espantosas que son objeto de pesadillas? Esas fieras terribles, un oso que tiene unas garras espantosas, un leopardo, son monstruos. El poder se muestra monstruoso. El poder es un monstruo, es una bestia, una bestia que termina destrozando a los pequeños. en el libro del profeta Daniel, ¿cuál es la solución? Frente a toda esa especie de zoológico, de barbaridades y de crueldad, ¿cuál es la respuesta de Dios? Dice una de las visiones, después de todas esas bestias, apareció uno y dice como hijo de hombre, como hijo de hombre, es decir, el único que entiende el misterio del poder, el único que humaniza el poder es Dios, solo Dios sabe mantener el poder dentro de sus límites, eso nos enseña el profeta Daniel, pero hay otros textos que también nos van llevando como de la mano a que tengamos una comprensión distinta de lo que significa pasar necesidad o de lo que significa ser pequeño o de lo que significa ser pobre. Por ejemplo, pasar necesidad, ¿qué leemos en el profeta Osea? si usted buscará la cita específica, ¿qué leemos? Yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón el desierto no es tierra de abundancia, el desierto no es tierra de riqueza, yo la llevaré al desierto y me amarás dice el profeta Oseas y me amarás como en los días de tu juventud. O sea que el lugar donde se renueva el amor es el lugar de la necesidad, el lugar de la carencia está sintiendo usted en su corazón que empieza a entender mejor las bienaventuranzas claro, ahí está ahí conecta con las bienaventuranzas entonces esa idea de que el poder es bendición ya en el mismo antiguo testamento queda derrotada derribada porque el profeta Daniel muestra que el mucho poder finalmente se vuelve una bestia que nos destruye que se vuelve contra nosotros y bien poderoso era David cuando cometió sus barbaridades y bien poderoso era Salomón cuando metió la idolatría en la casa de Dios de todo ello se concluye algo importante que se concluye que así como el poder puede ser monstruoso la necesidad puede ser bendición eso nos muestra Oseas por supuesto este lenguaje tiene que resultar absolutamente cercano cuando uno está hablando a un grupo de mujeres consagradas a Dios en la familia del poverello claro por algo con una iluminación muy muy singular del Espíritu Santo San Francisco de así se entiende no el camino no es la mucha abundancia el camino es el camino de la pobreza y la quiero tan cerca de mí que me voy a desposar con ella y Francisco celebra desposorios con la dama pobreza y el primer nombre que tuvieron las clarizas no fue clarizas Santa Clara no dijo bueno reuníos hijas vosotras os llamaréis clarizas porque yo soy clara no ella no dijo eso ella lo que dijo fue que ellas iban a llamar como las damas pobres porque si algo le fascinó a clara fue el misterio de alegría bendición y evangelio que estaba en Francisco y eso es bíblico profundamente bíblico eso es oseas y decía el papa Francisco el mismo año de su elección 2013 en una de sus primeras intervenciones a las comunidades religiosas no hablaba solo a vosotros y vosotras miembros de la familia franciscana nos hablaba a todos los consagrados y con ese tono tan suyo decía el papa francisco que escogió el nombre de francisco por francisco de asís vale la pena recordarlo decía el papa francisco las épocas las épocas de mayor fidelidad en la vida consagrada han sido siempre épocas de pobreza y las épocas de mayor corrupción relajación mediocridad decaimiento en la vida religiosa siempre han sido las épocas de mayor abundancia abundancia o sea que no todo es bendición con la riqueza a veces por la misma puerta por donde entra la riqueza entra la traición miremos otros textos de la escritura que nos van mostrando que significa esto de la pobreza en la biblia tomemos a Sofonías Sofonías nos habla de un pequeño resto Isaías nos habla de un germen ¿qué es un germen? un germen es lo más humilde de una planta el germen es un protecito es algo pequeñito pequeñito pero lleno de vida diminuto pero con fuerza ese es el germen y así nos habla Isaías un germen te voy a dar un germen voy a hacer de ti un germen entonces eso es importante porque eso nos está mostrando que no siempre la riqueza es bendición y la pobreza es bendición y la pobreza maldición que importante que salió que salió del destierro si lo piensas bien el destierro siglo VI antes de Cristo fue precisamente el tiempo en el que se dio de un modo más profundo ese cambio porque en el destierro en la más absoluta pobreza en el despojo más completo el pueblo aprendió a adherirse solo a Dios que es lo grandioso de la pobreza según nuestra amada Clara de Asís que es lo grandioso de la pobreza según nuestro querido padre San Francisco lo grandioso es que el pobre solo tiene a Dios y por consiguiente pone toda su esperanza en Dios y el que pone toda su esperanza en Dios ese es el que experimenta la bendición de Dios así hemos llegado como de la mano a las bienaventuranzas y así nos damos cuenta que cuando Cristo dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia bienaventurados los que lloran bienaventurados los pobres que es lo que está diciendo detrás de todo eso que es lo que hay bienaventurados aquellos que han aprendido a poner toda su confianza toda su alegría toda su esperanza todo su futuro en Dios no lo han puesto en su propio corazón entonces el auténtico sentido de la pobreza en el evangelio la pobreza que es fuente de bendición en el evangelio es la pobreza de aquel que mira con distancia incluso con recelo los bienes de este mundo y los poderes de este mundo los mira con recelo con distancia así fueron nuestros fundadores así fue también Santo Domingo de Guzmán con gran desconfianza eso de posesión no, no, no no me gusta posesión de tierras posesión de campos no, no me gusta así era Santo Domingo había un convento de los primeros de nuestra orden había un convento donde tenían un fraile que yo no sé si es que antes había trabajado en eso pero era un magnífico chef este hombre cocinaba muy sabroso en ese convento poco a poco iba subiendo la curva de glicemia de triglicéridos era el único convento que presentaba problemas de articulaciones usted sabe las articulaciones están diseñadas para un cierto peso usted empieza a recargar 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 las articulaciones y las articulaciones empiezan a quejarse y decir bueno pero que que pasa aquí entonces había un convento donde la comida estaba muy buena y nuestro padre Santo Domingo fue a ese convento por supuesto le dieron muy buena comida comió poco y de un solo plato y después fue a hablar con el cocinero famoso y le dijo tú es que quieres acabar la orden tú quieres acabar con los frailes cómo es que te pones a preparar estas cosas nos vas a acabar o sea que nuestros fundadores tenían muy claro el tema de que no se puede vivir en medio de placeres y lujos y comodidades no se puede uno tiene que tener una saludable dosis como persona y como comunidad uno tiene que tener una saludable dosis de necesidad una saludable dosis de escasez eso es necesario lo que sucede es que es muy diferente muy difícil conseguir esa saludable dosis cuando se vive en comunidad por muchas razones por razones de salud por ejemplo en mi país hay una iniciativa de franciscanos unos franciscanos renovados los llama la gente porque se sabe que parte del carisma franciscano es refundarse los franciscanos viven refundándose siempre hay otra fundación bueno entonces tienen ahí en mi país una fundación pero tenemos un problema con estos queridos hermanos y es que se están enfermando mucho no solo eso tenemos problemas de que algunos de ellos no tienen seguridad social ninguna ah entonces la cosa es compleja por eso vienen las discusiones entonces que hacemos hay un convento un convento de dominicos en otro país que no es el mío que tomaron una opción así radical vamos a vivir de la mendicancia así al estilo siglo 13 y que significa la mendicancia que ellos no tenían sueldo alguno ni dinero alguno y vivían literalmente de la comida que la gente les regalaba ya se han muerto dos de esos murieron prematuramente porque se murieron porque es que cuando tú vives de la comida que te regalan te toca comer lo que la gente te regala y muchas de las cosas que la gente regaló en ese país yo estuve hospedado en ese convento yo conocí todo este proceso yo estuve en la época en que la comida era regalada yo estuve predicando ahí en ese país y la comida era regalada y efectivamente llegaban muchas cosas muchas cosas y la gente era muy generosa muy generosa por aquí llegaban harinas por aquí llegaban carbohidratos por aquí llegaban dulces después otros carbohidratos otras harinas otros fritos después más frituras más dulces ya ves para dónde va esta historia pues los frailes empezaron a enfermarse entonces vivían de la mendicancia pero empezaron a enfermarse unos problemas gravísimos de salud unos problemas de arterioesclerosis terribles unos problemas de ACV de accidente cerebrovascular ya se han muerto de los que yo conocí ya se han muerto tres de esos y muchos murieron a una edad temprana una isquemia ahí quedó quedó el fraile bueno pero vivió de la mendicancia pero ahí quedó y luego pues consiga un ataúd grande además porque ya les conté cómo era el menú o sea este tema de la pobreza es un tema para discutir hasta el fin del mundo mire santo tomás dice que la llegada de cristo el retorno de cristo va a suceder por la tarde no por la mañana sino por la tarde ustedes se ríen no sé por qué se ríen santo tomás dice que cristo va a venir por la tarde bueno si eso es así les puedo asegurar que por la mañana de ese día todavía estarán las clarizas discutiendo la pobreza y aquí cómo se hace y qué se hace y cuánto pero cuánto es mucho pero cuánto es poco pero qué aquí cómo hacemos cómo hacemos y ya cristo viniendo y un par de clarizas discutiendo ahí espere un momentico que aquí estamos lo de la pobreza es complicadísimo complicadísimo pero yo lo que puedo decir es que yo ya he visto muertos se murieron varios de ellos ya se murieron entonces dice uno ahí qué hacemos qué hacemos con estos frailes colombianos franciscanos de la renovación qué hacemos tenemos el caso de un padrecito de estos entonces qué pasa que empiezan a vivir entonces bueno viven de la caridad pero sabe cuál es el otro problema que cuando se vive de la caridad siempre aparecen unos cuantos benefactores que son muy generosos hasta ahí vamos bien el problema de los benefactores es que luego quieren privilegios ese es el problema o sea encontrar benefactores que vivan el evangelio y que den sin esperar nada y sin reclamar nada es difícil entonces qué pasa que yo ya conocí es que ya cuando uno tiene esta edad ya cuando uno es de avanzada edad como yo uno ya tiene ya ha visto muchas cosas entonces yo conocí por ejemplo una familia benefactora esta es una historia de mi país resulta que como ustedes saben hay estas nuevas comunidades y todo aquello entonces una familia benefactora dijo sí claro vamos a hacer nosotros os hacemos dicen aquí con vosotros no con el lenguaje de vosotros nosotros os hacemos la capilla y entonces los frailecitos pues querían que la capilla fuera de tal o de cual manera muy en la sencillez y todo aquello pero la familia benefactora no 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 esa no va a ser la capilla la capilla tiene que tener este cuadro la capilla tiene que la capilla tiene que porque nosotros somos los que ponemos la plata o sea que este es un problema muy complicado el problema del dinero es un problema muy complicado porque tú dices vamos a vivir de la mendicancia y empiezas a depender de unas cuantas familias y unos cuantos benefactores y eso es muy complicado porque luego se llenan de derechos y quieren influir eso les pasó a las dominicas contemplativas en la época que en Colombia llamamos de la colonia estamos hablando del siglo XVII por ejemplo en el siglo XVII el monasterio de las dominicas era un monasterio que dependía básicamente de unas cuantas familias benefactoras de Santa Fe de Bogotá que así se llamaba en esa época pero esas familias eran las que mandaban en el monasterio hasta el punto de que prácticamente imponían la priora porque ellas eran las familias que mandaban es muy difícil el tema de la pobreza pero volvamos al evangelio que es un poquito más comprensible bueno ¿qué pasó en el evangelio? en el evangelio encontramos que el verdadero sentido de la pobreza empieza en lo profundo del corazón el verdadero sentido de la pobreza empieza en que lo que uno utiliza lo que uno utiliza lo utiliza en cuanto es necesario lo utiliza con libertad de espíritu trata de no depender de eso no depender mantener libre el corazón no poner nuestra esperanza en las cosas ni en los poderes de esta tierra para concentrar toda nuestra confianza toda nuestra alegría todo nuestro futuro en Dios ese indudablemente es el sentido de la pobreza en la vida consagrada ese es que si eso es con seguridad social sin seguridad social comiendo de tal manera o de tal otra manera tú trata de ser fiel a las palabras que acabamos de exponer mantén tu corazón libre de las cosas los poderes y los placeres de este mundo mantén tu corazón libre de eso no lo codices no dependas de eso sé libre de eso y apégate apégate con fuerza a tu señor en él pon toda tu esperanza en él pon toda tu alegría que en él esté toda tu confianza y tu futuro por ahí va el camino de la pobreza tratar de definir la pobreza de otra manera tratar de definirla en términos simplemente de cuánto presupuesto cuánto dinero que si tenemos que si no tenemos eso es muy difícil es muy difícil porque ya sabemos aquí por ejemplo en España pues está la experiencia espantosa de las expropiaciones del tiempo en el dizábal aquí en España está la experiencia espantosa de los abusos y de la falta de protección en que quedó mucha religiosa y mucho religioso en tiempos de la guerra aquella civil la guerra republicana bueno el nombre que se le quiera dar de primera mitad del siglo XX entonces es muy difícil establecer que si debemos tener o no tener titularidad que si debemos tener o no tener arriendos que si debemos alimentarnos de esta manera u otra es muy difícil resolver eso no existen normas universales no es muy difícil porque ya tenemos en Colombia frailes enfermos que nadie sabe cómo resolver la situación de ellos entonces un fraile de estos con un cáncer de larga duración en el colon entonces ¿qué haces? ¿qué haces si no tiene seguridad social? ¿qué haces si no se le puede hacer una quimioterapia porque no hay quien la pague? ¿qué haces con eso? entonces bueno vamos a ver en la caridad por dónde se recoge qué se hace eso no existen normas que puedan servir así que donde todo esté estipulado y donde se diga tantos porcentajes eso no existe lo que tenemos que buscar con honradez con limpieza de corazón puestos ante el Señor buscándole llamándole fervorosamente lo que tenemos que buscar es Señor Dios que lo que usemos no nos esclavice que lo que disfrutemos no nos esclavice que el poder no se vuelva codicia Señor libera nuestros corazones tenemos que clamar sin cesar y los que venimos los que venimos de países menos prósperos que Europa porque no cabe duda que Europa es más próspera que la mayoría de los países de donde venimos muchos los que venimos de países mucho menos prósperos y tal vez venimos de situaciones incluso de pobreza material o al ver la prosperidad que puede encontrarse en este continente al ver los bienes y los placeres que hay aquí uno tiene que decir que estas cosas no me esclavicen Señor que estos placeres no me esclavicen Señor que el poder no se vuelva codicia en mi corazón y si uno viene de un hogar humilde como muchos de nosotros si uno viene de un hogar pobre como muchos de nosotros uno tiene que postrarse con mayor frecuencia ante el Señor y decirle no permitas Cristo no permitas Cristo pobre Cristo desnudo y llegado de la cruz no permitas que entre en mí la idolatría de las cosas de los placeres de los poderes libra libera mi corazón que hay que usar las cosas si si hay que usarlas que en algunos lugares se manejan las cosas de un modo y en otras de otro si pero por amor a tu santísimo nombre por el valor infinito de tu santísima sangre mantén mi corazón libre no permitas que mi corazón se esclavice que tú seas siempre mi alegría Señor que tú seas siempre mi confianza ese es el sentido de la pobreza evangélica bueno entonces sabiendo que eso es así que podemos decir de las propuestas tipo teología de la liberación pues tenemos que decir cosas desagradables para oír en algunos oídos tenemos que decir algunas cosas desagradables la idea de que el evangelio es fundamentalmente un medio de promoción humana no es que nosotros nos ocupamos del bien integral de las personas sí pero nos ocupamos de ese bien en primer lugar porque vemos en ellos imagen de Dios y no queremos que la imagen de Dios sea así maltratada y en segundo lugar por la esperanza de sembrar la buena noticia porque de poco sirve abrigar los cuerpos si las almas no reciben el fuego del espíritu de poco sirve alimentar los cuerpos si las almas no se alimentan con el pan del evangelio de poco sirve saciar el hambre de esta tierra si no les damos el pan del cielo si no hacemos que añoren que deseen y que se alimenten de la divina eucaristía entonces el verdadero sentido el verdadero sentido del trato de la iglesia con los pobres y esto significa con todo tipo de marginados el verdadero sentido no es buscar una igualdad matemática o porcentual esa es la ideología que viene de la revolución francesa el igualitarismo no es evangélico ¿qué? ¿cómo así? así como se oye el igualitarismo no es nosotros somos iguales en algunas cosas y por eso dice la carta a los galatas ya no hay hombre ni mujer esclavo ni libre griego ni esita no ya eso no existe iguales somos iguales somos en dignidad iguales en que cada uno de nosotros precio vale de la sangre de Cristo en eso somos iguales pero que tenemos que ser iguales en todo no no desde el principio la santa iglesia desde el ministerio mismo de Cristo la iglesia no es igualitaria ay ¿cómo va a ser? si la iglesia no es igualitaria en la iglesia desde el principio hay claramente una jerarquía que esa jerarquía es para el servicio según el carisma que cada uno ha servido ha recibido pero la iglesia no es igualitaria ni la iglesia es democrática ni nuestras comunidades son fundamentalmente democráticas al modo de las democracias civiles no lo somos eso hay que decirlo abiertamente a alguien le toca decirlo hoy me correspondió a mí eso hay que decirlo abiertamente no somos una democracia civil no funcionamos de esa manera la iglesia no funciona de ese modo las grandes decisiones no las tomó Cristo en función de la opinión a ver ¿qué dice la mayoría? a ver venid apóstoles reunidos votación ¿me crucifico o no me crucifico? ¿qué decís? doce apóstoles y un maestro ¿cómo quedó la votación? doce dicen que no y uno dice que sí la iglesia no es una democracia la iglesia no es igualitaria y el gran ideal de la iglesia no es predicar un igualitarismo que anule las diferencias esto lo vio con meridiana claridad el Papa León XIII en aquella encíclica de 1891 llamada Rerum Novarum con la que se abre en cierto sentido lo que hoy llamamos la doctrina social de la iglesia la iglesia no es una democracia lo nuestro no es eliminar las diferencias no lo nuestro es exactamente esto que Dios me ayude a decirlo así con lenguaje preciso reconocer la dignidad y bienaventuranza a la que todos estamos llamados por una parte y reconocer los distintos dones naturales y sobrenaturales que son expresión del plan de Dios para que brille su gloria y para bien nuestro ese es ese es el plan nuestro el plan nuestro no es la democracia civil no el plan nuestro no es el igualitarismo no cuál es el plan nuestro el plan nuestro es igualdad en la dignidad y en el llamado a la bienaventuranza por una parte y por otra parte reconocimiento de la diferencia de los dones talentos y carismas naturales y sobrenaturales que cada uno tiene y que han de armonizarse para la gloria de Dios y el bien integral de la humanidad ese si es ese es el sentido de la pobreza ese es el sentido de la diferencia entonces el ideal cristiano no es que las mujeres hagan todo como los hombres y que los hombres hagan todo como las mujeres no el ideal no es que todos manden en algún momento pero es que yo no quiero mandar no me llama la gente usted tiene que mandar tiene que mandar porque aquí todo el mundo manda no hay gente que tiene el carisma de mandar eso no significa que la que tiene perfil de abadesa que hay gente que tiene perfil de abadesa mirad mi perfil eso no significa que tu deseo sea ley no sino que precisamente cada uno ha de conocer y reconocer sus propios dones y los de los demás y en función de la gloria divina y del bien integral del pueblo de Dios cada uno pone sus carismas al servicio entonces yo soy sacerdote tú eres el que tiene el poder pero un día un día tendremos el poder no yo soy sacerdote para servicio vuestro el carisma que tengo el don recibido el talento que yo he recibido es para servir no dice claramente la escritura que cada uno se ponga al servicio de los demás con el carisma que ha recibido lo dice San Pedro con otro lenguaje lo dice también San Pablo entonces lo nuestro no es que aquí tiene que mandar todo el mundo por igual no el ser iguales no es del evangelio eso no es cierto dos cosas dos cosas son aquellas en las que somos iguales ¿cuáles son esas dos? iguales en la dignidad porque todos valemos precio de redención porque recibida la gracia sacramental y la infusión del espíritu todos somos en propiedad hijos de Dios de eso no cabe duda todos somos claro clarísimo pero pero que pero somos también iguales en que somos somos llamados a la misma bienaventuranza no existe un cielo para franciscanos y otro para dominicos no existe un cielo para jesuitas y otro para dominicos ahí nos toca compartir cielo bueno entonces llamados a una misma bienaventuranza y partícipes de una misma dignidad hasta ahí estamos de acuerdo pero de ahí en adelante somos distintos maravillosamente distintos bendecidamente distintos no solo distintos en cuanto que hay por ejemplo pobres o ricos personas con más instrucción o con menos personas que tienen un carisma de gobierno y otros que no lo tenemos yo no lo tengo por ejemplo yo no he tenido cargos de poder por ahí me llamaron de consejero sí serví de consejero durante un tiempo creo que no no serví gran cosa he sido superior en mi comunidad he sido superior local yo he sido superior de casa y prior de convento en la terminología que tenemos los dominicos pero hasta ahí a mí que no me llamen a nada más ya 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 estuvo bien y ya quedó demostrado que yo no 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 doy para eso uno tiene que saber que uno no sirve bueno solo Dios habrá pero pero en la medida de lo posible por favor rezar Dios mío líbralo líbralo claro por favor orar entonces no cada uno tiene su don y tiene que poner su don al servicio de los demás hay gente que tiene la gracia de hacer penitencia esa es una gracia debe haber aquí alguna que tenga la gracia de hacer penitencia hay gracias especiales y es muy hermoso ver en los orígenes de la familia franciscana porque es que me he puesto a estudiar un poco el tema y se nota mejor entre vosotros o sea franciscanos y franciscanas que entre nosotros hay más variedad mucha más variedad en la familia franciscana es impresionante impresionante una cantidad de genios en lo intelectual otros sencillos otros medio poetas otros misioneros así es la iglesia es en esa variedad entonces en qué consiste la propuesta con respecto a la pobreza en la santa iglesia consiste en lo que ya hemos dicho iguales en la dignidad iguales en el llamado a la misma bienaventuranza diferentes en los dones carismas talentos naturales y sobrenaturales que cada uno ha recibido y que hemos de usar a gloria de Dios y para el bien integral de nuestros hermanos ese es el camino nuestro entonces la teología de la liberación cometió muchos errores muchos muchos errores por ahí no era por ahí no era nos hemos quedado finalmente entonces con dos ideas cuáles son las dos ideas así como resumen porque uno habla de tantas cosas pero es que teníamos que hacer este recorrido las dos ideas fundamentales para que nadie se confunda son idea número uno la idea número uno es que aunque la riqueza puede ser señal de bendición que puede serlo aunque la riqueza puede ser señal de bendición la verdadera bendición está en aquellos que encuentran toda su alegría toda su confianza toda su esperanza y todo su futuro en Dios y solo en Dios y que por consiguiente miran los bienes de esta tierra con cierta distancia con cierto escepticismo usan las cosas de este mundo pero con un ruego permanente que no me atrapen que no se adueñen de mi corazón ni las cosas ni los placeres ni los poderes de este mundo libre quiero ser para ti libre para proclamar siempre que tú eres mi único Señor libre para alegrarme únicamente en tu santa victoria en mi vida ese es ese es el camino esa es la primera enseñanza y ese es el sentido de la pobreza evangélica la segunda enseñanza ¿cuál es? que nosotros no somos igualitarios que la Biblia no es igualitaria que la Iglesia no es igualitaria que nunca lo fue que Cristo tampoco que nosotros somos estoy repitiendo iguales en dignidad y en llamado a la bienaventuranza distintos en dones talentos y carismas naturales y sobrenaturales los cuales han de ser usados usados en función de buscar la mayor gloria del Señor y el bien integral mayor para nuestros hermanos esa es la espiritualidad propia de la pobreza ¿qué hemos hecho en esta conferencia? una especie de clarificación bíblica y teológica con respecto a la pobreza la exclusión la marginación y todo aquello en nuestra siguiente clase lo que vamos a comentar es cómo vivió Jesucristo con respecto a los pobres de su tiempo y en particular con respecto a las mujeres gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo con fe en la vida y al principio ahora y siempre con sus hijos nuestros hijos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo